Son adversarios a ti, son tomejado a ti No soy rico, son queridos por la vida Son adversarios a ti, son tomejado a ti Por el Señor, el Señor, el Señor El Señor, el Señor, el Señor, el Señor El camino va a la luz que tuvo el momento più misterioso Y不知道 de la señora a ti, son quiero Ho evaduto a ti, pero me sois No soy rico, son tomejado a ti, son tomejado a ti Por el Señor, el Señor, el Señor, el Señor Sigo va, jo va, jo va, es el Señor Y Jehová, 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 Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya!